Anoto de media con la sadicero, tus biches se mojan como el navacero Te dejo como Brasil con chetecero, me como a tu reina sin tener tablero Voy doblegado sin tener la clona, doy un guantazo y pasaron la lona Hablan sus perras de que no razonan, en la espalda ríen pero que la coman La dejé mojada como un tsunami, la dejaste sola y me comí a tu mami Puse de perro, ya llego su shaggy, ya me obedece, ya me llama David Se escuchan golpes y todo se asoma, la pega a la pared como un diploma Se desmayó y ya no reacciona, la dejé marcada como una coma Voy por el club, hacia el VIP, ganando la liga me siento MVP Posada sin nada, le tome la pic, no responde, está encima de mi big Anoto de media con la sadicero, tus biches se mojan como el navacero Te dejo como Brasil con chetecero, me como a tu reina Anoto de media con la sadicero, tus biches se mojan como el navacero Te dejo como Brasil con chetecero, me como a tu reina De boca a boca me paso una feel, seguir intentando hasta contar de mil Amando su booty de paso una mil, en una es una alga mi mano imprimí Vamos por topa que valga la pena, el cuello congelado cargando cadena Al exceso de letras le puse condena, luz amarilla, aceleras, ofrendas Me pongo a cantar y me salen más fans, aunque saben que me llaman pautan Me encanta cuando no para de gritar, le meto cabeza como ante Zidane Cinco minutos ya la tienen harta, busco a alguien que venga y que ya la aparta Lo seguiré haciendo por más que te aguardara sus rasguños en toda mi espalda Anoto de media con la sadicero, tus biches se mojan como el aguacero Te dejo como Brasil con chetecero, me como a tu reina Anoto de media con la sadicero, tus biches se mojan como el aguacero Te dejo como Brasil con chetecero, me como a tu reina Anoto de media con la sadicero, bich Anoto de media con la sadicero Gracias.